Dime si acaso en tus sueños te acuerdas de mí Si ya que te has ido comprendes que yo mi amor te lo di Mira que mis pensamientos van sólo hacia mí que es tuya la dicha y es tuya la pena de mi cruel vivir saber que no te importaría aquel cariño inmenso que te vi que ya no vale contar mi pena y mi sufrir que ni recuerdos quedan de ese amor que en mis noches galletas a tu alma entregaré y ahora en silencio después que te has ido triste lloraré y ahora en silencio y ahora en silencio que no te importaría que no te importaría aquel cariño inmenso que te vi que no te importaría que no te importaría de ese amor que no te importaría que no te importaría y ahora en silencio y ahora en silencio te restanjal que no te importaría que en silencio en silencio y aflomi todas las las elecciones